Bienvenidos a Reclamador TV. Salimos a la calle para ver qué conocimiento se tiene sobre el impuesto de plusvalía municipal. ¿Sabrán los ciudadanos lo que es? ¿Podrán darnos una definición? Lo averiguamos. ¿Sabes lo que es el impuesto de plusvalía municipal? No, no lo sé. La verdad que no, no. Es la primera vez que lo estoy escuchando. Pues no tengo ni idea. Absolutamente no tengo ni idea. No sé lo que es. Sí, un poquito, sí. Por experiencia que nos ha tocado. Hombre, me ha tocado pagarlo más de una vez, sí, sí, lo conozco. ¿Qué crees que podría ser este impuesto? Plusvalía municipal. Sería, como ha dicho su nombre, un plus sobre el municipio, ¿no? No sé. Pues por el nombre sería, plus será más, un impuesto municipal más, supongo, ¿no? Que no tengo, la verdad que no tengo ni idea. Pues la plusvalía es lo que se ha revalorizado algo que has comprado a un precio y luego la vendes. O tan ajenas de ellos, claro. Se supone que es una plusvalía que tú pagas porque has salido ganando con una compraventa. Cuando compraste un inmueble, luego lo vendes al cabo de X tiempo y la diferencia, pues por esa diferencia que has ganado, pagas una plusvalía al municipio, vamos, al ayuntamiento. Pero, ¿qué ocurre? Que el problema está y la polémica está, me imagino, en los últimos casos que a mí me ocurrió que vendes un inmueble cuando has perdido dinero. ¿Has vendido en los últimos cuatro años alguna propiedad por menos de lo que te costó? No, no. Tengo una en venta, pero no se vende de ninguna manera. Es decir, ni con impuesto de propiedad, sin impuesto, no se vende. No, no. Ninguna. La verdad que ninguna. No. Ah, por menos, no. No hemos vendido nada porque lo que hemos hecho es comprar. ¿Has reclamado alguna vez la plusvalía municipal? Pues no la he reclamado, la he pagado, porque en mi caso es que, claro, lo que yo he hecho es comprar una parte pequeña de un inmueble que no merecía la pena reclamarla. O sea, que no, en mi caso no. Acabamos de ver lo que sabe la gente sobre este impuesto. Si tenéis más dudas, podéis hacer clic en el siguiente vídeo. Y no olvidéis, como siempre, suscribiros a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Gracias.